Estamos aquí, en Los Ángeles Esta noche voy a verla, y a decirle que la quiero Y de que ya estoy convencido, de esa muerte yo siento Esta noche voy a verla, y a decirle que la quiero Y de que ya estoy convencido, de esa muerte yo siento Que no puedo ni nada, y cuando llegue a tu casa y abri la puerta Y primero me doy el pecho, te digo, te espero afuera Que no quiero hablar contigo, es algo muy importante, te esperaré Y le diré, y le quiero a mi te amo mucho Que quiero besar contigo, que estoy enamorado Y vengo exclusivamente, a decirle que te quiero Que soy quieto de mi amor Yo le pregunto a tu familia, ¿dónde estás? Yo le pregunto a tu familia, ¿dónde estás? Y me dijeron que andaba en los banques escuchando a Y me dijeron que andaba en los banques Y me dijeron que andaba en los banques Y le pregunto a tu familia, ¿dónde estás? El mundo está, el mundo está, el amor Mis ojos cansados de llorar, mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de esperar, mis labios cansados de esperar Que el amor me escribe, que el amor me diga, por favor, ¿dónde está? Mis ojos cansados de llorar, mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de esperar, que el amor me escribe, que el amor me diga, por favor, ¿dónde está? Por favor, ¿dónde está? Por favor, ¿dónde está? Por favor, ¿dónde está? Muchísimas gracias, gracias, gracias. Gracias de verdad, es tan bonito ver que se divierten, que lo disfrutan. Gracias por seguir cantando siempre las canciones de Juan de Abril, lo cual para mí es un honor muy grande. Y una responsabilidad también como lo saben, ¿verdad? Siempre lo he dicho, no nada más es ponerte a Shakira como Cristo y ya salir a Joterno, la verdad no. Es mucho más que eso y espero que les esté gustando. Gracias de todo el corazón y gracias a la gente que compartes así. Muchísimas gracias. Es el señor que me dice, muchísimas gracias a todos. A ver, madre mía, no más ese chilote. No, y el pomal también se ve sabroso. No, ahorita le van a traer una sorpresota. Ahorita se pa' qué ver, ahorita se agarra hasta las uñas y los cabellos porque, no, no, sí. Claro, porque, porque, yo mi amor. ¿Por qué estás triste? No, ya lo dejó la novia y ya se volvió a poner usted. No, tú no, insti. Y este se apunta luego, luego, dice, ay, yo qué. Esta bonita canción que dice con mucho cariño, te sigo amando. Esta bonita canción que dice con mucho cariño, te sigo amando, 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 te sigo amando. Esta bonita canción que dice con mucho cariño, te sigo amando, te sigo amando, te sigo amando. Que sea muy feliz, que el cuerpo empezaron. Ahí está. Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. Mi vida, mi amor, me diga amando. Ya me levanta, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. Deseo, mi amor, que sepas también Que te hayo, que no te olvides También estoy yo, ¿verdad? Que nunca podré I miss you Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé Y te hice daño Y además fue un error que es soledad Estoy sin ti, te estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras yo Te he sido amando Muchísimas gracias Gracias Bueno, pues vamos a dar un pequeño espacio Pero antes de irme quiero cantar una canción Pero para eso quiero pedirle a las damas A las damas que me acompañen Por favor, tantito Sí, por favor, vénganse para acá Vénganse para acá Ay, gordo, mira Arriba en el camarón, ¿no? Ah, que también es tuyo Tú eres en todos míos En todos míos No, ya vi que eres en todos míos ¿Qué más de las damas gusta acompañarme a bailar? El no, no Vénganse, claro que sí Con mucho gusto, claro que sí Hombre, no diga eso, madre Jamás es usted hermosa Y la edad y la juventud Y todo eso no tiene que ver Exacto ¿Qué pasa, Choc? ¿Cómo vamos? ¿Qué volé? ¿Qué volé? Ay, gordo ¿Cómo me provoca? ¿Cómo es que no te vio a tu mujer? ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Qué más de las damas?